La probabilidad de que te caiga un rayo es una en más de un millón. Ahora, las chances de que el Necaxa quede campeón son menores a que Don Ramón ya por fin pague la renta. Y es que aquí en Pitazo y Estrategia vamos a hablar del Necaxa, la sorpresa del torneo. ¡Comenzamos! Y muy buenas las tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio más de Pitazo y Estrategia a través del canal de YouTube de Luces del Siglo. Mi nombre es Gabriel Eljerji y como siempre es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Y sí, así como lo hicimos la temporada pasada, también toca esta temporada hablar del equipo Revelación, que en este caso es el Necaxa. Los rayos del Necaxa haciendo de las suyas. Y si vamos a hablar justamente de rayos y de descargas, vamos a hablar de alguien que merece una descarga eléctrica, porque ya me tiene harto, Jairi Manol. El aplauso. Bueno, no, no te voy a aplaudir. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Pásate, sienta. Solo recordar que solo existe un rayo que es el Chicharito que metió su gol con el Guadalajara. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero para este programa claramente hablaremos del Necaxa, por lo menos no son memes, de lo que siempre se habla. Hoy vienen recargados. Bueno, y si vamos a hablar de jornada 14, con el número 14. Ya, si vamos a hablar de pilas, es momento mejor de descargarnos, pero en información. De cargarnos en información, o descargarnos en información. Ok, ok, ok. Es que él descarga sin información. Sí, 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 sí. ¡Ya, ya! ¡Con el profe! ¡Con el profe! Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Lo veo muy cargado, güey. Sí, me hubieran dicho que traía el recibo de la luz, pero bueno, vamos a hablar del Necaxa sorprendentemente. Ya tocaba. Sí. Ahora, el Necaxa, de los últimos cinco torneos, solo ha clasificado dos veces al play-in. O sea, hemos visto más hijos de candidatos ebrios que clasificaciones del Necaxa, pero lo curioso es que en esas dos ocasiones fueron en el Apertura 2022 y Eclosura 2022. Ok. ¿Saben quién era el técnico en esos torneos? De Necaxa. ¿Quién era el técnico? Un desconocido llamado Jaime Lozano. Sí, no lo conozco. Sí, o sea, podemos decir que está para dirigir equipos como el nivel del Necaxa, ¿no? O sea, como la selección. Como la selección, ¿no? Cuando no lo controlaban. Gracias. Sí. Y ahora vamos a hablar del Necaxa, ¿qué le ha faltado, no? O sea, ¿cuántos puntos ha hecho o por qué? Ok. El torneo pasado hizo nada más 15 puntos. Fue el último de la tabla. Y pagó. No pagó. Ah. ¿Por qué no pagó? Se hizo de la vista gorda. Porque le alcanzó con el cociente. O sea, hizo 15 puntos y fue último de la tabla. Ok. En el clausura 2023 hizo 14. Y sorprendentemente no fue el último. O sea, el último fue Juárez en ese, ¿no? Sí. Entonces, fue el 17 en Necaxa. O sea, nosotros hemos juntado más puntos. Hostia. Hemos juntado más puntos de Infonavit que el Necaxa en los últimos años. O sea, así de fácil. Curiosamente, las últimas veces que se metió al play-in fueron el clausura, como les decía, en 2022 hizo 23 puntos. Ok. O sea, y terminó en el lugar noveno. Y después hizo 19, hizo menos. Acabó en el lugar 12. Nunca pasó el play-in. Obviamente, pues ya ahí había un tope. Oye, pero ese que tuvo 23 puntos, pues ya podemos hablar de que va mejor este torneo porque ya tiene 24. A falta de lo que termina la liga, ¿no? A falta de dos jornadas. Está más allá que acá. Sí, muy cierto. Y uno se preguntará, bueno, y uno de los problemas de Necaxa, ¿qué es? O sea, ¿no tiene goleadores o no tiene qué? En los últimos torneos, el jugador que más goles había podido meter en un mismo torneo había sido Facundo Batista. Hizo siete goles en la apertura 2022. Y uno preguntará, bueno, pues ya después de ese premio seguramente dio el salto a un equipo más grande, ¿no? O lo retuvo en Necaxa con un contratazo. No pasó nada. Se fue a Expansión. Se fue a Querétaro. Ah, Querétaro. O sea, pasó de mal a mal. Es el que estaba en Pumas, ¿no? No, Facundo Batista, ¿no? Facundo Batista. Me conozco con Facundo Waller, entonces. No, ese está en San Luis, creo, o en Puebla, bien perdido. Ya perdido. Y, por último, la última vez que el Necaxa se metió de manera directa a la guilla, ojo aquí, lo hizo en la apertura 2019, o sea, antes que se acabe el mundo, esa vez hizo 31 puntos. Y no solo eso, acabó en quinto lugar y llegó hasta semifinales. O sea, quinto lugar con 31 puntos, hablamos de que fue una apertura 2019. Muy raro. Muy raro y peleado. Sí, esa vez fue campeón. Normalmente con 31 puntos estaría en el primer lugar. Sí, esa vez Monterrey fue campeón entrando de los últimos lugares. Entonces, nos podemos dar una idea de que esa fue la última vez y llegó a semis. O sea, falta ver si lo acompañan los espíritus chocarreros o cómo le hace, pero, pues, ahí está el Necaxa regresando otra vez a la zona de la guilla. Pues, ahí está. ¿Y a ti te pone feliz eso? Pues, es interesante ver un equipo distinto ahí. El próximo torneo va a ser el Juárez, o así, ¿no? Sí. Brincando equipo por equipo. Ojalá, ¿no? Como que es por ciclos. Juárez, luego va Querétaro. En una de esas puede ser Pumas. Luego San Luis. ¡Eh! Muy agresivo, ¿eh? Lucha en el cociente. Muy agresivo para el equipo que acaba de ganar 4-0, ¿eh? Ojo nomás. Sí, vamos a ver qué sucede, entonces. Yo creo que con esto es suficiente. Más que suficiente. Sí, sí, sí. Ya están recargados. Sí, sí, sí. Ya estamos recargados. Recargados de energía y recargados de información con el profe, así que también agradecerle al profe por grande información, pero mejor persona. Bueno. Sí. Bueno, por eso traen los datos, los factos. Bueno, y con esto nos hacemos ya la famosa pregunta, con esta información que el profe nos arroja, nos hacemos la pregunta acerca del Necaxa. ¿Cómo ha sido la trascendencia del Necaxa? ¿Cómo ha ido a través de la liga? ¿Cómo ha logrado todo lo que ha logrado el Necaxa? ¿Y por qué estamos hablando del Necaxa? ¿Y por qué estamos hablando del Necaxa? Un programa más. ¿Por qué hablamos del Necaxa? Y para esto tenemos un invitadazo, Jairi Manuel. Un invitadazo desde Riviera 7, el director deportivo Brian Martínez. Nos va a acompañar, pero ¿quieres hacerle el honor, por favor, dilo? ¿El honor de qué? ¿Qué pasó? Párate, porque es un honor tener el día de hoy. Ah, sí, pero invítalo a pasar, Jairi Manuel. ¡Párate, Brian! No te vuelvo a dejar que presento a los invitados, Jairi Manuel. Primera y última vez. ¿Cómo estás? Brian, bienvenido, por favor. Toma asiento. Claro que sí. Ya esta vez que nos acompañas, tomé la decisión de ya hacerte un lado a Jair. Es que ese día, esa temporada, pues habíamos muchas playas de Chivas, así que no me gustaba. No, déjate tú. Me salieron ronchas. Y dije, como que te agarraba la pierna, y dije, no se vaya a incomodar. Las mañas. Aunque Chancy por eso regresa. Son las mañas de los chivarmanos. Oye, Brian, pues primero que nada, preguntarte cómo estás. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo van? Muy bien, pues. Muy bien, muy bien. Una temporada más. Una temporada más, trabajando duro y durando en el trabajo. Un poquito de... Como debe de ser, sí, claro. Oye, pues para la gente que nos está siguiendo en esta nueva temporada y que no lo sabe, recuerda a la gente, ¿a qué equipo de la Liga MX le vas? A la América. No lo hubiera recordado. Antes de nacer, ya le iba a la América. Eso es la verdad. Al más grande. Es el actual campeón. Todavía puede... Vamos a poner el pollo. Puede decir eso. Ah, sí, el pollo. Diría mucho que no lo sacábamos. El rosa, el rosa. El animal, sigue. O sea, ya, ya, mejor. Mira, ya, ya, párale. Hoy lo tuyo es vergonzoso. Oye, pues mi querido Brian, justamente platicábamos un poquito del Necaxa. Sí. Yo sé que yéndole a América dices, bueno, pues el Necaxa, ¿no? ¿Qué es el Necaxa? Hasta yo yéndole a Pumas digo, ¿qué es el Necaxa, no? Pero ha sorprendido, ¿no? A lo largo de lo que va de este torneo. De este torneo, pues el Necaxa ha hecho de las suyas. Se postula como un caballo negro. ¿Tú qué opinas de cómo ha ido el Necaxa a lo largo del torneo? Pues como lo hemos visto en los partidos, la verdad es que con el presupuesto que tiene y los jugadores también, ha sacado muy buenos resultados a muy buenos equipos. Creo que le ganó a Chivas nada más, ¿no? Sí, le ganó a Chivas. Pero un Chivas, un Chivas que anda por ahí, anda por ahí. Ya notó Chicharito, ya anda bien, ya despertó el gigante. Sí, le ganó a Chivas. Ya ha sacado partidos interesantes contra Pachuca, contra el América, que son ahorita de mis equipos que son favoritos para quedar campeones. El Toluca también, le empató al Toluca. Así que poco a poco hemos visto cómo va evolucionando. Obviamente esperemos que le dé para la liguilla y que pueda hacer un buen partido, una buena liguilla en ese tiempo de lo que viene después del torneo regular. Sí, y sabes qué, le acabas de dar al clavo algo muy importante y es el tema de la liguilla. Porque sabemos que así puedas pasar octavo, pero ese equipo, suponiendo que es Pumas, porque normalmente eso pasa, que Pumas clasifica. Y Puntu que torneo regular no sabe jugar Pumas, pero liguilla, dices, hay poderío, ¿no? Con el Necaxa, ¿tú qué crees así, en tu opinión? ¿Qué crees que pueda llegar a pasar con Necaxa? Porque es casi seguro que va a estar en liguilla ya directamente, no va a pasar por el proceso del play-in. Pero ya estando en liguilla, ¿qué crees que pase con el Necaxa? ¿Hasta dónde lo ves? ¿En cuartos? ¿En semis? ¿Como finalista o como campeón en una de esas? Hasta donde se tope con el América. ¿Y si no se topa con el América? Tal vez llegue a la final, ¿no? No, este... La verdad es que plantea muy bien sus partidos, sabe la posición en la que está, sabe los jugadores que tiene y eso al profe lo hace plantear bien sus partidos contra, por ejemplo, equipos que sabe que tienen un presupuesto más grande. Y eso le ha funcionado, ha sacado resultados, pero yo creo que en la liguilla, si los equipos grandes, ya como el América, este Pachuca que está ahí, el Toluca que se está metiendo, ya le tocan a alguno de ellos, ya se va a ver muy difícil que pueda llegar a la final. Yo creo que se queda en semis. En semis. En semis, en semis. Pero lo veo como uno de los mejores cuatro y, por ejemplo, Chivas no lo ves en semis. Ah, no. Lo dudó. Puedo que sí, ¿eh? No, no, porque lo dudó porque son amigos. No, no, no. Dices de Pumas, no, Pumas, pues, sabe jugar liguillas, pero llega la final y la pierde. Antes de irnos al corte, te voy a hacer una última pregunta. Me voy a salir un poquito del contexto del Necaxa, pero un poquito nomás. Entre Pumas y Chivas, ¿a quién ves que llegue más lejos en el torneo? Están igual, ¿eh? O sea, estoy jugando muertos. Razón tiene, razón tiene. ¿Ves que llegue a uno, el que llegue más lejos? Prefiero Chivas, la verdad. Como estuve trabajando en la institución, la verdad es que le agarré también un cierto amor. Se descargó, se descargó ahorita. Ahorita regresando al corte va a ser cargado. Me gustaría que fueran más Chivas, pero eso es la verdad. No, y todavía le estás así a la herida, así. A ver, si Chivas otra vez. Pero dice, no, se va a enfrentar el Necaxa y va a ganar el Necaxa. Está más seguro. Yo lo veo y blanco. El Neca. Es que ya vámonos a un corte. Así que recuerden que les vamos a dejar la trivia ahorita aquí en el corte. Recuerden responderla de forma correcta ahí en los comentarios y también dejar su comentario creativo, saber qué opinan del Necaxa. Y el comentario más creativo y que evidentemente tenga la respuesta correcta, se va a estar llevando un balón directamente a su casa, patrocinado por Luces del Siglo, por quien va. Ok, ok. Qué bonito. Así que nos vamos a un pequeño corte, contesten bien la trivia y regresamos aquí en Pitazo de Protección. Luces del Siglo es un multimedia digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Accesa nuestro portal lucesdelsiglo.com Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982-77-1179. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Seguimos aquí en Pitazo de Estrategia con Brian Martínez. Mi querido Yairi Manol, es momento de pasar lo que nos gusta, pero estábamos platicando de cuál ha sido la clave del Necaxa a lo largo de este 2024 y nos tenemos que ir a la de tres, lo decimos, ¿no? Para que se vea que somos un trabajo en equipo, ¿ok? Una, dos, tres. ¡La pizarra! Y ya estamos listos, pero antes, para recargar la mejor energía, para recargar los mejores uniformes, para recargar las pilas de tu equipo y que metan goles y sean campeones del torneo, ¿qué hay que hacer, mi querido Yairi Manol? Y llamar a Divi Sport por si tu equipo de fútbol 7, fútbol 11, desea tener una equipación moderna, guapa, hermosa, como esta playera del Guadalajara. Equipación completa. Ah, completa. Estamos hablando desde la Yersi hasta las calcetas. O del poderoso Barcelona, el más grande de Europa, o del más grande de México, del Guadalajara. Algunos ejemplos. O si tienes mejores gustos, pues ya buscas un equipo. Una del Necaxa. Del que sea. Una del Necaxa también tienen. Así que sigue a Divi Sport en sus redes sociales, también contáctalos para que te veas divinos. Divis, no, Divis. Bueno, Divis. Divis con Divis Sports. Y ahora sí estamos listos para hablar del Necaxa. Ya está mi querido Brian. Este es el once inicial con el que regularmente el Necaxa se ha planteado a lo largo de este torneo. Y yo quiero empezar a preguntarte, porque obviamente estábamos platicando, de cómo ha sido el trayecto, ¿no? Cómo ha logrado todo esto. Casi me caigo, casi me caigo. ¿Estás bien? Sí, 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 casi me caigo. Ok. Es que está acomodando mi playera de Divis Sports. Hoy lo de Jair es impresionante. Se ve que extraña al productor. Se ve que extraña. Nada más no viene el productor y ya está así, como loca. Pero bueno, así es como normalmente se ha planteado en el Necaxa. Platicábamos acerca de cómo se ha manejado en este 2024. ¿Qué es lo que ha sido la clave para el equipo, mi querido Brian? Y es lo que te pregunto. ¿Cuál ha sido la clave del Necaxa en cuanto a estilo de juego para sacar los resultados que han sacado? Porque únicamente han sido dos derrotas a lo largo del torneo. Bueno, lo que estábamos viendo en los partidos, por ejemplo, en el caso de contra San Luis y contra Chivas, que también ahí los goles fueron muy parecidos, es que viene la recuperación de los contenciones, o bueno, del contención que tiene aquí que es Arce, y también ayuda un poco en la recuperación Gómez. Y luego, luego buscan la amplitud del campo, tratando de darle los balones a los centrales, para que venga el cambio de juego, que salte en la línea y pueda Garnica incorporarse de este lado, y pueda surtir de balones a los dos delanteros poderosísimos, excruzazulinos de aquí, de Cambindo y Méndez. Es cierto que eran ex... Los desechos de Cruz Azul. Justamente, sí, que son ex delanteros de la máquina, tanto Cambindo como Méndez. Creo que llega primero Méndez al equipo, luego ya Cambindo recién pichaje el de Cambindo. ¿Por qué crees que haces dos Cruz Azulinos en el Necaxa? Pues no los querían en el Cruz Azul. Me imagino, no dieron bien los resultados. Cambindo, la verdad es que dejó mucho que desear, pero ahorita ya quieren el Necaxa, pues es otro tipo de presión, es otro tipo de... ¿Cómo se llama? De aspiración para el club, también por lo que viene siendo lo que representa Necaxa en la Liga MX. Y se han de sentir más cómodos, ya tienen un rato más de adaptación dentro de la Liga y eso ya poco a poco los ha ido de una forma positiva, ayudando a que puedan ser más contundentes ahorita en el Necaxa. Qué bueno la diferencia de... ¿Por qué Camino no brilló en el Cruz Azul? ¿Por qué? Porque los centros de Antuna no me llegaban. Por eso. Ah, sí. O sea... Creo que sigue esperando que lleguen, ¿no? Porque Antuna les mandaba... Antuna es malísimo centrando. Ni de mi opinión. Mi humilde opinión. No, y aparte hablar de que la presión de jugar para el Cruz Azul y la presión de jugar para el Necaxa, para el Necaxa tienes nada que perder, mucho que ganar, y para el Cruz Azul tienes mucho que perder y... Y nada que ganar, ¿no? Porque el Cruz Azul, ¿no? Sí, la playera, la playera. Ok. Pero, ok, entonces nos hablabas un poquito de cómo empieza la distribución justamente en el centro del campo, bueno, en este caso con el contención, que es Fernando Arce y la forma de distribuir y centrar. Ahora, ¿tú crees que todo el juego se carga literalmente sobre, en este caso, en la banda donde está Brian Garnica? ¿O sí crees que existe una distribución en donde, por ejemplo, cambian roles, ¿no? Que Garnica haga lo que hace Gómez, apoyar en el medio campo, y que sea ahora Gómez el que manda los centros para los dos delanteros. Sí, todo implica de dónde se recupere la pelota, y también el pase que venga de Arce hacia alguno de los centrales, porque sí cruzan el balón. O sea, Peña es con Garnica y Oliveros es con Gómez, tratando de buscar esa integración por las bandas, que es lo que les ha estado funcionando debido a la calidad de arremate que tienen sus dos delanteros, y también la incorporación de... ¿Cómo se llama? De José Paradela, argentino. Ah, es primo de Jair. Sí, sí, sí. El Paradela. De Paradela, exactamente, se integra. Los centros casi siempre son hasta línea de fondo, llega el jugador a esta zona, y manda el pase retrasado, y es ahí donde entra Paradela, donde entra Cambindo, donde entra Méndez, a poder terminar la jugada, y les está resultando. Pero básicamente cuando ellos recuperan la pelota en medio campo, lo primero que hacen es tocar hacia sus centrales, y ya ellos decidir hacia qué banda van a abrir, pero tienen fluidez por las dos bandas. Ok. Y por ejemplo, si hablamos de jugadores, ¿no? Todavía hay dos en la banca que normalmente siempre ven minutos, son cambios muy frecuentes dentro del planteamiento del Necaxa, y hablamos de Ricardo Monreal, y hablamos de Heriberto Jurado, que Heriberto Jurado seleccionó a Nacional Sub-23. Por ejemplo, en el tema de Jurado, yo me voy a decir específicamente con Jurado, ¿tú cambiarías algo en el once inicial del Necaxa para justamente incorporar a Jurado, y que tenga una función tal vez igual o distinta a lo que ya plantea el Necaxa? La verdad es que si le ha estado funcionando a Necaxa iniciar con este cuadro, no le cambiaría yo nada. Independientemente de que Jurado sea un chavo con mucho talento y que esté iniciando, la experiencia la va a ir agarrando conforme le vayan dando minutos, y obviamente que sus compañeros lo acobijen ahí, ya a pesar de la edad que tiene, pues ya tiene una experiencia. Pero la verdad es que al final tienen que llevar su proceso bien y poco a poco irlos integrando. Le han dado muchos minutos, lo suficientes creo yo para mostrar la calidad que tiene, si no, no estaría en Selección Nacional, esa es la realidad. Y es un buen, no prospecto a futuro, porque ya tiene que ser una realidad, más que nada por la edad. Pero qué bueno que se le esté dando oportunidad a los chavos, pero yo no cambiaría nada, la verdad. Ok, y ahora justamente dijiste algo, prospectos a futuro. Y aquí yo te voy a hacer la pregunta, porque sabemos que hay muchas transferencias y demás. ¿De estos jugadores, ves a uno llegando a la América? A Jurado. Nada más a Jurado. Lo dejan en la banca, pero no ven el ave, ¿no? También me gusta mucho su 10. Pero si Henry no reneba esta Méndez. Paranela también me gusta mucho. Ok. A mí Garnica me gustaría para mis Pumas, una de esas, pero... Garnica no tiene... Camina mexicana. Al final es el hermanito chiquito del América, así que es como una cantera más que tenemos ahí. El hermanito. Junto con la de Santos. Junto con la cantera de Santos y la de San Luis. Y la de San Luis también, sí. Y así poco a poco ir viendo qué podemos sacar, pero sí, son jugadores interesantes. Están mostrándose en un club de tal vez no tanto renombre, pero lo están haciendo bien y pueden tener buenos resultados en la liguilla. Si comparamos ahorita el plantel de Necaxa y tú le vas a la América, has visto igual el plantel de la América, ¿qué le faltaría a Necaxa para llegar a ese nivel de la América igual? Más presupuesto humanitario. ¿Será? Así de fácil. Y tú no la puedo a una televisora, güey. Bueno, bueno. Además... Exactamente. Más presupuesto tal vez. Y tal vez, ¿cómo se llama? Cambiar la ideología del club, ¿no? Querer buscar más. Porque antes, en los noventas, era un equipo que podía generarte peligro. Era otro tipo de fútbol. Traían buenos jugadores. Y, la verdad, entre mejores equipos hay en la liga mexicana, pues obviamente va a haber un mejor espectáculo, ¿no? Que es al final lo que se busca dentro del fútbol también. Pero al final de cuentas, hubo tiempo de igual cuando recién regresó Necaxa con Furch. No, con el chileno. Hubo un chileno que jugó igual en la delantera, que ahorita se me fue el nombre. Cuando estaba Córdoba, ¿no? Ajá, estaba Córdoba. Igual llamó la atención Necaxa. Pero al final de cuentas, es como un equipo que a veces baja su nivel, a veces sube. Este es el Caxo de Juárez. A veces lo reemplaza Juárez. A veces lo reemplaza Querétaro. Que ahorita, pues, están en el fondo. No, es que pensías a preguntar algo. Ah, perdón, es que me emocioné. Pensías a preguntar. O si estás de verdad. Era un comentario. Estás ganando una estrellita, mi querido. Bueno, justamente, bueno, de lo que decía Jair, que luego son equipos que suben, que bajan, que tú, por ejemplo, con este equipo que tiene el Necaxa, tú le ves una constancia y una permanencia sobre al menos estar en posiciones de liguilla de aquí a, no sé, dos torneos más, por ejemplo. Hablando de dos torneos más, una temporada más, por ejemplo, para la próxima temporada completa. Lo veo difícil. La verdad es que el Necaxa funciona en la Liga MX para poder alimentar a equipos más, a otros clubes de la misma liga. Saludos a la América. Y este, ajá, en su mayoría. Y eso hace que sea muy difícil tener una continuidad, ¿no? También necesita el club recaudar fondos para poder seguir trabajando con sus chavos y siguiendo trayendo jugadores, encontrando tal vez, ¿no? En base a sus visores, jugadores de calidad, que no salgan tan caros, porque una vez ya entrando a la Liga MX, no importa dónde hayas jugado, ya te elevas demasiado el precio y es muy difícil. Así que sí, está muy complicado el hecho de que ellos puedan tener esta continuidad dentro del club. Obviamente, también no me imagino que los jugadores quieran estar ahí más de tres años, dos años. Si no pasó con el Ajax, pues menos lo pasa con el Necaxa. Como está su temporada, lo más seguro que los delanteros van a estar en la próxima temporada van a estar en otro equipo. Sí. No creo, eh. Y los hermanos hasta el fondo, jugadores en Tijuana, seguramente. Pues bueno, ya veremos lo que pasa la siguiente temporada, el siguiente torno. De momento hay que disfrutar del juego del Necaxa, de todo lo que están haciendo y también espero hayan disfrutado de la carta de la que nos acaba de dar el buen Brian acerca del estilo del juego del Necaxa, de los jugadores, de cómo se plantean dentro del terreno del juego y también qué jugadores le gustaría a él ver en el América y que dijo jurado en este caso, tú quieres ver a Cambindo, pero no es de sangre. Pero hermano, hay que checarlo, hay que checarlo. Si Cowell, si también lo hicieron con Ormeño, ya no importa eso de los mexicanos. Con Willy. En los chicas, con Wiley, 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 no sé cómo se... Con Willy, como sea se llame. Pero bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Pitazo y Estrategia. Recuerden que esta es la última oportunidad para tener la respuesta correcta de la trivia y dejar tu comentario creativo. Puede ser relacionado al Necaxa, al planteamiento del juego, qué jugadores te gustaría ver en tu equipo, qué crees que pase con el Necaxa el siguiente torneo, la siguiente temporada o en Ligi y en una de esas y para eso te puedes llevar un baloncito. Así que nos damos una pausa y regresamos aquí en Pitazo y Estrategia. Estamos de regreso aquí en Pitazo y Estrategia y ya tenemos la respuesta de la trivia y pues como este programa es de puro Necaxa, de puro rayo, pues la respuesta es... Bueno, para empezar vamos a decir los puntos que hizo Necaxa, vamos a decir los puntos. Hizo 54 puntos en esa temporada. ¿Qué temporada fue? En la 92-93. Esa es la respuesta de la 92-93. Ahí fue la última vez que el Necaxa fue líder de la Liga. Y el juego ya dejemos hablar de Necaxa por un rato y vámonos mejor al amistoso. Puedo un dato. Puedo un dato. Puedo un dato. Vamos a dejar las pedales de Necaxa por un rato. Vamos a jugar pedales. Aquí en la regla nada más que hay que hacer es que se hable de un pico pedazo. ¿Qué, sí? Aquí estamos en el programa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué piensas que estamos diciendo? Por favor, Quique, Quique. Vamos al amistoso, ya se la saben. Quique regresa, por favor. Los penales, los clásicos penales, pero ahora sí tenemos conos, tenemos a dos gabos aquí y la cuestión solo es anotar el penal con el baloncito, claro que tenemos, sin que toquen los conos o los postres. ¿Monada? ¿Tienes una moneda? No, no tengo. ¿Tienes una moneda, maldita moneda? ¿Tienes una moneda, por favor? Sí, una monedita, ¿Una monedita? Pero no le preguntaste si que... no te voy a decir esto, esta no la vuelvo a saber. Dámelo porque tú vas a jugar. Presupuesto para los pumas. Ok. Águila o sol. No, que elija. Yo voy a elegir sol porque él es águila, seguramente. Ok. El que se vea primero, elige si... ¿Quién inicia? Inicia. Ah, el que gana el volado, elige quién inicia. ¿Ya? Ah. Bueno, salió este. ¿Qué salió? No, está mañado esa. Está súper amañado eso. Súper amañado. Ya, ya. Águila, águila. Qué amaño, qué amaño. ¿Ustedes en qué esquina empieza? No, de adelante. ¿Eso yo? Tres. No, cinco. A lo mejor de cinco, no, a lo mejor de cinco. Yo creo que... Me voy a dar tiempo. Aparte son cortitos y pues ya ahorita le hago tres ceros. Como golpe, por favor. Mira, papá. ¿Qué haces? Tocó. Tocó, 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 tocó. Por ejemplo, así es como no lo debes de hacer. Es que le estaba... Mira, la primera le hice la prueba para que vea y yo dije, ¿por qué? ¿Listo? Sí, más atrás. ¿Más atrás? Sí, no. Él quisiera meter a la tontería. Ahí está la línea. Nadie lo marcó. ¡Qué tramposo! Nadie me marcó. No, no, no. Esto es un fraude. Hoy era absoluto. ¿Qué empujas? Deja que anote. Si quieres que yo juegue, en experiencia, anotar goles, estamos. Nah. Mira, papá. Ah, es verdad. Ey, ey, ey. ¿Qué? ¿Qué? El marcador, el marcador. Ah, el marcador, el marcador. Sí, tienes que... 1-0. ¿100? 1-0. No, no. Pero yo quiero el azul. Ya, pues dale, dale, dale. Yo quiero el azul. 1-0. Yo quiero el azul. No, porque estamos hablando de rayos. No, porque el azul es el pitazo, bro. Ah, sí, sí. Ponte trucha. Aparte, somos locales. Apúrate. Aparte. Vamos a tirarle como le hizo él. Tira tú, tira tú, tira tú. No, pues sí. Es que... Está haciendo trampas. ¡Ay, ve dónde se está poniendo! No, oye. Yo estoy así pegado acá, o sea, no. Pon bien ese. No seas tramposo. Más para atrás, más para atrás. ¿Aquí? ¿Aquí está bien? Sí. Ahí está. ¿Aquí está bien? Desprepares, así. ¿Losos? Como en la liga. Ya, ya, ya. Gracias. Ahí está, ¿ya viste? La primera fue suerte principiante. Ya está, ahorita remonto, ahorita remonto. Ya, como de. Ya, para ahorita remonto. Tú sabes si... Ahorita remonto. ¿Qué nos favorece? Ya, para ahorita remonto, mira. ¿Llegamos? Dos, dos, ¿no? Sí, dos. No manches. Estás fero de... Es que... Estaban mejor los otros conos. Ahí está bien, ¿no? ¡Ay! Es más, déjalo ahí. ¿Cómo andalo? No, déjalo ahí, que queda ahí, que queda ahí, que queda ahí. No, 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 no. ¿Cuánto vamos? Eh, eh. Cuatro, cuatro. ¿Dónde está? No estoy haciendo trampa. Tres, tres. Era último. No, ese es el cuarto penal. Ese es el cuarto penal. Tranquilo. Su cuarto, su cuarto. Voy a tener que meterlo así. Post y gol, ¿eh? Así lo voy a tener que aplicar. Aquí, aquí. Sí, eso va a ser. No. No. O sea... No, 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 no. Ya, ya, ya. ¿Y nosotros quejándonos de Cambindo que no nota gol? Si la mente se acaba, güey. No, porque va a perderse el cuarto. Por eso, si la mente... Vamos a la quinta. A ver. Por eso, este es el quinto penal. Bueno, todo depende de ti. Vamos perdiendo 1-0. Tienes que, por lo menos, anotar el empate. Ya más abierto no se puede. Depende de qué hables. DJ. Ok, pero vamos a perder 1-0. Tú sabes, mira, ahí vamos. Mira, mira. Puedo perder yo hoy, pero yo ya gané con lo que acabas de decir. Así que... Aquí no, porque aquí se ve un poquito cerrado. Entonces, no. Debe ser en medio. Te lo está dejando en medio. Tú sabes si lo quieres empatar o no. Sí, está muy complicado, güey. Solo es un pase a la portería. Mira, ahí está. Ay, espérate, güey. La preciaba, la preciaba. ¿Si tengo presión? A ver. No. Se acabó. Se acabó. Ya, ya, ya. Todo depende. Aún así, si la falla... Si la falla... Bueno, vamos a dejar que le tire. Nada más por la legalidad y la fe de la Secretaría de... Si la falla, aún así ya perdimos. O sea... ¿Cuál era mi premio? Ahora te digo. Ve, es que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que... Es que es una tontería porque ve. Ahora sí. Ahora sí. Es que es una tontería, güey. Es que ya no hay presión, güey. Es que es una tontería. Ve, lo voy a volver a hacer. Y mira, ya está sin ver. Mira, cómo entran todos. Ya, ya, ya. Ya era demasiado, ya era demasiado. Pero bueno. Pues punto para los invitados. Una vez más, nos demuestran que sí saben jugar, que sí saben jugar fútbol. Y un día más, demostramos que nosotros no sabemos jugar. Ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. Más bien, producción, no dejen que Gabo vuelva a jugar. La neta. Quique, gracias, por favor. Te necesitamos. La neta. Es que quieres como el amuleto. Ah, sí, cierto. Es que quieres como el amuleto. No, pero bueno. Mi querido Brian, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros de verdad. Y antes de despedirte, queremos pedirte que, por favor, nos dejes una firma aquí en la pizarra que tenemos. Puedes elegir, estás entre dos lados, mi querido Brian. Estás en el lado de los perdedores. Bueno, no es cierto, no son perdedores, los invitados de cierto. Ay, qué mal juego de palabras usaste. O sea, puedes elegir el lado de Messi o el de Cristiano. De qué, de qué. Puedes elegir el lado de Messi o de Cristiano. La libertad la tienes. Aquí puedes tomar un gis. El color que tú quieras. Puedes hacer un volado si quieres para saber en qué lugar quieres escribir. Sí, donde tú quieras y también lo que nos quieras compartir. Ah, bueno, ya vimos qué lugar. Sí, claro, ahorita les explico por qué. Sí, 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 adelante, adelante. Ok. Pero bueno, en lo que Brian nos escribe el mensajito, nosotros nos vamos a ir a una pequeñísima. Pero pequeñita, ¿qué haces? ¿Trucos de magia? No, mejor vamos a una pausa. No, mejor una pausa antes de ver aquí haciendo la película, mi hermano. Desaparecí la moneda. Y ya estamos de regreso ya con el mensajito que nos dejó nuestro buen amigo Brian. Así que, por favor, Brian, si puedes leernos lo que nos escribiste. Pues, primero, desearles mucho éxito en el proyecto. La verdad es que me gusta mucho venir. Es aquí siempre apoyando aquí a mi niño Yair, a mi chiquito, a mi hijo, a mi muchacho. Y agradecerles también por la invitación, por compartir un poquito del fútbol que sé. También para venir a ganar otra vez aquí en el juego de invitados. La otra vez, creo que jugué otra vez contra ti, la otra vez. No, jugué contra ti y fue por lo de, si no me recuerdo, las edades. No, fueron las edades de los jugadores. Ah, sí es cierto. Exactamente. Juegos extintos de pitazo de estrategia. Sí, sí, sí. Sí es cierto, fue de las edades que estaba Kevin Escamilla, entre esos y demás. Exacto. Es cierto, es cierto. No, pues te dieron cátedra a ti, mi hermano. Pues habrá que traerlo a una tercera que ya sea el gol gana, ¿no? Como dirían en el barrio. No, pues mi Brian, a ti te agradecemos el que nos acompañes, el que estés aquí con nosotros. Y que también nos enseñes mucho, o más bien poco, de lo mucho que sabes acerca del fútbol. Y ahora sí, un último mensaje que le quieras dar a la gente, dónde están ubicados en Riviera 7 y demás. Adelante. Pues eso, invitarlos a que prueben las instalaciones nuevas que tenemos ahí en Riviera, que ahorita estamos trabajando con el Colegio Mac. Está sobre el Boulevard Colosio. Tenemos la cancha de ahí, la de soccer. Tenemos una cancha nueva de fútbol 7. Este, un buen lugar para poder estar, un restaurante, áreas comunes, obviamente. Y sobre todo, una muy buena calidad de enseñanza hacia los niños. Nuestros profes están muy preparados. Poco a poco hemos ido creciendo como escuela. Y pues nada, invitarlos a que se integren. ¿Qué redes encuentran igual las redes sociales de Riviera 7? Encuentras en las redes sociales Riviera 7. Así, el 7 es escrito, no es con número. Y estamos ahí desde las 5 de la tarde hasta las 6 y media en todas las categorías infantiles. Ya es desde la inicial hasta la sub-13. Y la sub-17, que por cierto, vamos en primer lugar de la Liga Estatal. Aprovechando, ¿no? Aprovechando. Sí, dice, te gané, aprovecho también. Aprovecho también. Así que mi sub-17 es sub. Estamos acostumbrados a ganar, se lo estamos inculcando a los niños. Se ve, se nota. Y ahí poco a poco vamos avanzando, ¿no? No, pues perfecto, mi Brian. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Así que también van a estar apareciendo aquí abajo las redes sociales de, tanto las de Riviera 7 como las tuyas, las personales. Y nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Mi Brian, nosotros aquí nos despedimos de ti, pero no todavía no de ustedes. Le agradezco muchísimas gracias por habernos acompañado. Y vamos a una pequeña pausa y regresamos para lo de siempre. Lo bueno, lo interesante, las predicciones. Y ya estamos listos con las predicciones. Ahora sí, tres partiditos, mi querido Jerry Manol. Creo que los dos nos vamos a tener que subir a hacer sparring con mi compa del terremoto. ¿Tenemos dos? ¿Tenemos dos? Vamos a ver quién va a aguantar más. Pues son 10 segundos, ¿lo podemos dividir 5 y 5? 8 y 2. Yo 2 y tú 8. Bueno, ya vamos con las predicciones. Ahora sí, pues son tres partidos, como siempre ya lo saben mi gente. El primero Pachuca contra Chivas, el segundo América contra Toluca y el tercero Rayados de Monterrey contra Tigres. Clásico recho este fin de semana. Así que vámonos con el primer partido, Pachuca contra Chivas. Como yo ya sé que vas a elegir al rebaño, yo voy a confiar en Salomón, Rondón y los 10 más pelados que están en Chivas. Chivas, Chivas, Chivas. Y se me olvida, y Eric. Chicharito va a notar gol. Su segundo gol del torneo. Fírmalo, ya lo firmé. Y el último probablemente. No, no, no. Que veamos. Ok, de ahí tenemos al América contra el Toluca. Alexis Vega va a ser de las suyas. ¿Qué te digo? ¿Cómo sigues apoyando a Alexis Vega? Ya te digo, ¿qué te digo? Ya dejó al Atlas fuera, el América va a ser así. Bueno, yo voy a ir con el más grande de México, que es el América. Qué oso que digas eso, neta, qué oso. Es la realidad. Ok, el siguiente. Y bueno, por último tenemos el clásico Regio. Que bueno, en Nuevo León solo reina un equipo y son los reyos de Monterrey. Me voy con Tigres. Me voy con Tigres, la verdad. Equipo chico. Para gente chica como Jair y Manol. Tigres, Tigres va a ganar. Yo lo sé. Perfecto. Y ya tengo el reto perfecto. Que no sea un sparring. Que no sea un sparring, por favor. Hoy estuvimos hablando de los rayos, estuvimos hablando del Necaxa, estuvimos hablando de descargar no sé qué. ¿Qué te parece si el perdedor unos toques eléctricos? Va, va. ¿Te parece bien? ¿Te la juegas? En nivel uno. No. En nivel nueve. Bueno, nueve es el máximo que llega el de la marca. ¿Cuántos segundos? Ahí lo pensamos. Ahí lo checamos. Diez segundos, igual como el sparring. Unos diez segundos. ¿Está bien? Está bien. ¿Lo pensamos ahí? Lo vemos. Pero va a estar. Como dirían los políticos, lo vamos viendo. Bueno, bueno, ya lo vamos. Ya lo vamos. Ya nos vamos. Recuerden seguirnos a través de redes sociales y recuerden participar para llevarse un balón de luces del siglo que nos están patrocinando. Mira, aquí está. Del poderoso a Selección de México. Gabriel Yergi, portero. Yergi Manol, director técnico de Rivera 7. Pero ya nos vamos. Recuerden seguir redes sociales. Mis redes sociales me encuentran como Jair-Imanol. Ahí me encuentran como arroba Gabo EGS, Gabo con WB, B de bueno, B de burro, EGS, Gabo X. En cuanto a mis redes sociales. Muchísimas gracias a la producción, como siempre, que por ellos sale este programa para todas y todos ustedes a través del canal de YouTube de Luces del Siglo. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like, dejen sus comentarios para llevarse el balón directamente a casa. Así que tienen que estar participando, respondiendo correctamente a la trivia y dejar un comentario creativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más y nos vemos la siguiente semanita con más fútbol y bendita, bendita Liga MX. Por cierto, no, se me olvidó, se me olvidó, soy mi, adiós, 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 adiós. No, tú dices chau, chau. Súper desinconizado, pero de... No, güey, elegimos igual. Nada más que yo dije un poquito más bajo, la pizarra, lo dije. Dijiste a la pizarra, yo dije a la pizarra. No, ya, salió, salió del p***, pero salió. Yo lo callo ya. No, 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 no. Porque si no, si me complican, pues, ay, ya para los tres. Ya no vuelvo a hacer nada. No, tú dices chau, chau. Yo no digo chau, chau, chau. Tú dices chau, chau, yo... Chau, chau. Adiós. Hace rato que cortó seguramente. Cuídense mucho Es que Como ya sabemos Que tenemos que hacer Payansos para los créditos Es un momento Ah ok 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 Ahora si Por último Adiós Ya no hablemos De Necaxa ¿Qué? No no De Necaxa ¿Qué es Necaxa?